¿Qué pasa con el gobierno del estado? Yo creo que ya en unos días más ya tendríamos ya realmente cómo se va a llevar, dónde va a ser, como ustedes saben, siempre se hace una comida, también se hace el partido, estamos viendo que sí se va a llevar a cabo y que no, pero sí vamos a tratar de que sea un desfile que toda la gente, a todos los ciudadanos coagulenses quede orgulloso. También vamos a pedirles a las personas que cada año, yo fui director de servicios públicos, pedirles que si van a apuntarse para poner sillas, que también se hagan responsables de limpiar su área, ya que Cuauhtla debe de ser una ciudad, una de las más limpias del estado de Morelos. Entonces sí vamos a tener que llegar ahí a acuerdos y los que estén de acuerdo en hacer lo que el ayuntamiento les dice, yo creo que no va a haber ningún problema. Es un recurso propio del ayuntamiento y se va a estar ocupando para las mismas jardineras. Yo creo que vamos a, ustedes saben que tenemos que ver dónde, pero que sea para el mismo municipio. Gracias.